Chau chau, hola chau. Vamos a recorrer después la tormenta que hubo ayer y anteayer y las consecuencias acá en casa fueron bastante graves porque se cayó un poste de luz y acá están estos dos cables que están cortados de la luz del poste. Entonces bueno, traté de llamar a la usina, pero es imposible. Así que vamos a ir recorriendo Tandil hasta la usina para ver quiénes ideas hay que habría que arreglar. Así, no solamente pido por mí, sino que pido por los demás. Es un poco la misión de Noti Mere. Uy, miren lo que veo acá, fíjense, cayéndose. Aunque ustedes no crean, hay una calle que se llama Ernesto Guevara. Su ejemplo es inspirador para las juventudes rebeldes del continente, donde decenas de miles toma las armas para combatir a la dictadura latinoamericana. Ernesto Guevara aparece como símbolo e ídolo de esa generación. Está muy, está muy flojo, muy flojo. Se va a caer el corrido momento. Así que lo voy a poner acá sobre el costado y, quién sabe, capaz que aprovecho de hacer lo que siempre quise hacer. Parado sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Aquellos del este fueron bienvenidos con los brazos abiertos por el oeste y el muro de la vergüenza se convirtió en uno de unión. Ni una gota de sangre fue derramada. Recorriendo la ciudad hay otros carteles que están también cayéndose. La diferencia es que este cartel es de Franklin. Benjamin Franklin es una de las personas más importantes en la historia americana. Fue uno de los fundadores de nuestra nación y también un inventor brillante. Vivió hasta los 84 años y nunca dejó de aprender. Así no se cae y puede estimar a alguien. Este cartel, que no sé si lo reciban a ver, está al revés. El Che, ni más ni menos. Entonces le dije, qué buena oportunidad para sacar el cartel. Lo hace un peligro, está en el piso, lo llevo al eco y le digo, muchachos, ¿ustedes están de acuerdo que hace un hombre en la calle, salvo al Che Guevara? Fue el precursor de la guerrilla acá en Argentina y lo que es Cuba. ¿Están de acuerdo? No, yo no. Así que no se consigue una imagen, no estoy de acuerdo. Que se juegue, por la libertad realmente del individuo y que Argentina no se meta en el comunismo. Qué locura es esto, es fantástico. Tengo espectadores. Bueno, acá estamos, fíjense, han puesto unas barandas de plástico muy buenas, después del accidente que tuve yo, creo que se asustaron, sin embargo todavía no hice ninguna demanda, pero es maravilloso. Y decirles también para justamente colocar en la quina el cartel de Ernesto Guevara para decirles al municipio, al consultor delante que está por allá, no corresponde poner el nombre de una calle al Che Guevara, no es ejemplo para ningún argentino. Y por más que a algunos les guste y lo siga, que tiene todo el derecho del mundo de seguirlo, no se puede proclamar como un líder, como alguien que hay que honrar en la calle. No, no, no es. Están de acuerdo, pongan por favor en un like, lo que están de acuerdo con lo que estoy haciendo, sacarlo, hacerme cargo libremente con responsabilidad de lo que significa dejar este cartel cerca de mi casa, en mi barrio. Es mi barrio. Bueno, vamos a ir al eco y vamos a ver si logra tener una nota, porque ya estamos aburridos de selecciones, ya sabemos a quién no votar y a quién votar. Ahora vamos a ir para dar una nota de color, que la gente le va a interesar. Pero antes voy a tomar un café en Antonino, porque no desayuné, así que voy con más fuerzas al eco. Vamos al eco a ver si le parece que es una buena noticia esta o no. ¿Qué tal? Buen día. Mira, tengo una noticia acá para ofrecer acá al diario, o al eco, o al radio, televisión, lo que sea, sobre este cartel. Y bueno, presentar una noticia, a ver si le parece interesante. No sé quién es Guevara, ¿no? Ernesto Guevara. ¿Pero dónde está este cartel en la calle? Este cartel es en la calle, sí. ¿Le sorprende? Sí. Sí, es sorprendente. A mí también me sorprendió cuando lo pusieron. Ernesto Guevara sería el Che Guevara. Sí. ¿Lo conoce? Sí. Ah, bueno, me conoce. Hay gente que no lo conoce. Yo lo que hice fue prever que no se caiga el cartel y después aproveché para sacar lo que estaba a mano para mostrar a la gente que hay una calle que se llama Ernesto Guevara. Y generar un debate en base a eso. Y preguntaría a alguien que vea esto y que me vea y que diga cuándo puedo hacer una nota. Por favor. Sí, una de las chicas periodistas, por lo menos, no te explica lo mismo que yo. No, 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 no. Sí, no hay problema. Así atendés a la gente que está acá. Bueno, me recibieron, pero no hubo caso para hacer la nota. Me van a llamar. Creo que por algo se dio que se cachera hoy. La tormenta algo tiene que ver. Y todo ayuda, ¿no? Porque justo ahora acá, antes de las elecciones, ¿por qué? Se da eso, ¿no? Pensé que lo estuve pensando tanto tiempo, sacarlo y se dio en este momento a tres días de las elecciones. Es para pensar y bueno, agradezco a Dios, al universo que se haya dado a hacer. Por algo debe ser. Ahora voy a ir a la usina para reclamar el tema de los postes. Bueno, estamos llegando a la usina y vamos a ver si nos ayudan a cambiar el palo para que no se caiga el otro y el cable que está cortado. A ver, ¿qué me dicen? Gerardo Merelo es mi nombre. Yo soy el dueño de la casa. Está sobre, o sea, se está cayendo hacia la casa. Bueno, gracias, ¿eh? Muy amable. Por si tiene alguna emergencia, hay un teléfono de guardia que es este que está acá, ¿sí? Que yo no lo tenía, así que es bueno tenerlo. Y bueno, espero que se suceda todo. Seguimos con el tema del cartel. Sería la segunda acción del día, ¿eh? Buscar a un medio que quiera difundir esa noticia, ¿eh? El cartel del Che.